ok este es el vídeo número 844 del curso de python esta es básicamente la apariencia actual de la aplicación podemos realizar operaciones sobre productos listar tenemos dos productos agreguemos otro podría ser unos parlantes quiero verificar que esta función opere de manera correcta duplicar el código voy a dejar dos aquí parlantes precio voy a colocar 3000 unidades monetarias cantidad 200 disponible para venta si crear el producto se ha creado de forma satisfactoria verifiquemos en la tabla en el listado a ver si aparece efectivamente ahí está es el producto pero está repitiendo el código no debería permitir almacenar dos productos con el mismo código realicemos esa corrección tendríamos que ir hasta antes de avanzar voy a subir los cambios del día de ayer no están aún en el repositorio control p aquí en github desktop y ya está producto crear frame en la sección de crear producto tenemos el código realizamos la conversión a un número entero listo antes de crear el producto hacemos lo siguiente decimos aquí producto buscar producto a partir del código si existe producto entonces indicamos así el producto ya existe ya existe queda mejor de esta manera a ver ya existe un producto con el código especificado verifiquemos que esto efectivamente funcione productos registrar voy a dejar aquí dos nombres parlantes precio voy a dejar 250 mil unidades monetarias cantidad 200 disponible para venta nos alerta diciendo que ya existe un producto con el código que se ha especificado textualmente es el mensaje que escribimos en la alerta esto es lo que se está visualizando ahora mismo ok cambiamos el código por 3 el producto se ha creado de forma satisfactoria verifiquemos productos listar y ahí está el producto recién creado ok entonces con esto prácticamente tenemos toda la funcionalidad disponibilidad de el menú productos podemos registrar listar vender buscar y cambiar disponibilidad ya podemos realizar esa operación efectuemos un cómic para lo que hemos alcanzado es hasta este punto antes de crear un producto verifica su existencia en la base de datos ok entonces dejamos aquí y ahora a ver un producto vale entonces que sigue tendríamos que crear la funcionalidad de reportes ventas en un rango de fechas verifiquemos verifiquemos cómo es la interfaz que ya desarrollamos en pyqt entonces a ver por aquí está la aplicación voy a cerrar estos reportes es esta básicamente la interfaz hay dos campos que corresponden que corresponden para la captura de fecha de inicio y fecha final estos dos campos vale hay unas restricciones la fecha de inicio tiene que ser menor a la fecha final podríamos dejar por defecto en fecha inicio la fecha actual y en fecha final un mes después pasados 30 días y aquí aparecerían todas las ventas vamos a imitar esa interfaz y chat gpt nos va a ayudar en esa tarea listo voy a ubicar por aquí chat gpt voy a crear un nuevo chat listo vamos a escribir aquí necesito una interfaz en tech inter con las siguientes características entonces primero campo para capturar una fecha de inicio campo para capturar una fecha final está bien escrito esto campo listo campo para capturar una fecha final botón para botón con el texto buscar listo y vaya voy a detener aquí la a ver detener ahí la generación editamos aquí y escribimos debajo del botón debe existir una tabla con las siguientes columnas entonces la columna voy a mostrar nuevamente la interfaz necesitamos la columna id producto fecha cantidad y total el total de la compra entonces id producto dos fecha tres cantidad la cantidad que se compró y aquí estaría el total la cuarta columna antes de avanzar voy a escribir acá los dos campos solo deben permitir el ingreso de fechas en el formato podríamos dejar de la siguiente manera en el siguiente formato día mes año la clase la clase que contiene esta interfaz se debe llamar podemos dejarla como reporte ventas rango fechas frame el método init debe recibir los siguientes parámetros entonces el primero es el máster y el segundo es inventario ok tan 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 listo presionamos aquí en el botón save and submit y chat gpt realizará un intento para generar esa interfaz que estamos solicitando tenemos ahí un segundo ok aquí tienes un ejemplo de cómo puedes crear la interfaz en tech inter con las características que mencionaste están las importaciones como de costumbre ok ahí está recibiendo los dos parámetros master inventario crear las variables de instancia listo y los widgets esa función la solemos llamar inicializar la de create widget la hemos llamado la hemos llamado inicializar interfaz esperemos hay unos segundos que bajamos un poco ya están los dos primeros campos que son para la captura de la fecha fecha de inicio fecha final y advierte del formato en que se deben ingresar los datos ok ahí está la función search se valida que ambos campos sean fechas válidas es lo que propone aquí tan 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 validate esa función seguramente la la va a crear hay un método que es un método estático que se llama es valiente que recibe una cadena ahí intenta hacer la conversión seguramente con day time y si no cumple con el formato pues retorna false si todo está bien retornará true prácticamente ahí está la interfaz entonces esperemos que complete este código y listo y listo entonces nos vamos a llevar todo lo que está de lo que es la clase en sí los campos de instancia y los métodos copiamos esto al portapapeles vamos a ir hasta visual studio code esto lo podemos detener listo podemos voy a hacer lo siguiente voy a habilitar habilitar aquí en los settings habilitar el minimap para hacer más fácil el desplazamiento true es esto lo que quiero hacer hacer un commit muestra el mapa muestra el mapa de scroll ok entonces pasemos al archivo main.py esta clase la podemos colapsar creamos la nueva clase es esta heredad esto tiene que heredar de top level si tiene que heredar de top level que más tendríamos que hacer aquí esta función la llamaremos inicializar guy para mantener la convención para que no se genere para que no se genere digamos otra otra nomenclatura otra convención ok entonces tenemos el label con fecha de inicio el label con fecha final los campos correspondientes ok botón de búsqueda lo que podemos hacer ahora bueno un commit interfaz inicial o formulario formulario inicial para reporte de rango reporte de ventas en un rango de fechas listo entonces esto lo podemos colapsar aquí en ventana principal sobre donde está el menú de reportes aquí está el comando el comando el comando el comand comand sea el punto como llamaríamos a esta función reporte reporte ventas rango fechas esta función no existe la vamos a crear la vamos a crear dentro de ventana principal listo puede ser aquí ok y básicamente creamos un objeto de la clase reporte ventas rango fechas frame probemos probemos esto mismo a ver qué tal este es el diálogo que aparece entonces los dos campos y el botón buscar esa interfaz es muy parecida a la desarrollada en PyQt no tienen que ser iguales lo importante es lograr la funcionalidad y que los datos la captura y la presentación de los datos sea intuitiva ok entonces a ver qué más tenemos por aquí para hacer commit visualización de la ventana del primer reporte de ventas listo ahí está podríamos dejar ya hasta este punto y continuar en el siguiente video